Música Bueno, pues hoy tengo el gusto de poder platicar con ustedes una experiencia y un proyecto del que he formado parte y hacerlo aquí en mi ciudad, en mi casa, pues es un gusto y un privilegio. Quiero platicarles esta experiencia que empezó cuando era yo muy chico. Yo recuerdo muy bien que de niño, mis papás nos llevaban a la playa aquí en Coatzacoalco y no me gustaba ir. Y la razón por la que no me gustaba ir es porque regreso, las chanclas, las traía yo llenas de chapupote y las tenía que limpiar. Yo no entendía en ese momento qué era lo que pasaba, pero me di cuenta que mi primer contacto con el medio ambiente fue a través de este evento de contaminación. De ahí, por cuestiones de trabajo, a mi padre lo cambian a la Ciudad de México, me voy para allá y tengo mi segundo encuentro y mi segundo entendimiento de lo que es el medio ambiente, porque iba yo a jugar fútbol, algo que nos apasiona a casi todos los mexicanos, y no pudiera jugar porque había doble O y no circula, y entonces se cancelaban todas las actividades. Algo que no entendía yo qué era lo que pasaba y por qué no podía yo realizar mi actividad que hacía normalmente. De ahí, fui metiéndome al tema ambiental, fui conociendo iniciativas y me dio mucho gusto cuando en México salió por ley, como abogado no puedo dejar de estar pendiente de estas cosas, y sale por ley el que tenemos que empezar a separar en orgánico e inorgánico. Y yo sentía que íbamos por buen camino, que estábamos avanzando, que era la manera en la que íbamos a hacer las cosas, y por oportunidades académicas tuve la oportunidad de irme a estudiar a Londres, mientras estaba allá y yo quería presumir lo que hacíamos en nuestro país, de por fin ir separando los residuos, pues llego y me topo con que ellos ya van en cuatro botes. Y entonces, si se me estaba complicando tener dos botes en la casa, para orgánico e inorgánico, pues aquí ya había orgánico, ya había inorgánico, había papel, cartón, había aluminio y había papel. Y de ahí tuve la oportunidad de participar en dos expos internacionales, una en Aichi, Japón, y otra en Zaragoza, España. Y cuando yo fui a Japón, de los cuatro botes pasé a siete, y entonces, pues decía yo, oye, no hay manera de poder tener siete botes, porque estos siete botes los tengo que tener, pues también en mi casa, y no va a haber forma de que yo convenza a mi mamá de que pueda tener yo siete botes diferentes de basura en la casa. Y me llamó mucho la atención que en Japón, pues la gente realmente lo hacía con convicción. Mientras nosotros estábamos en la expo, si alguien veía algo tirado en la calle, simplemente se agachaba, lo recogía y lo ponía en donde iba. No había problema alguno. De ahí, soy enamorado de mi ciudad, hace diez años tomé la decisión de regresarme a vivir en Coatzacoalco, y como no podíamos encontrar la respuesta desde la iniciativa privada, todo el mundo me decía, es que estos problemas son grandes, son a gran escala, y solo lo puedes hacer desde gobierno. Y tomé la decisión de meterme a trabajar en gobierno, y cuando yo estaba trabajando en gobierno, primero me metí al tema del agua, y estando en el tema del agua, iba yo a dar pláticas a las escuelas sobre la concientización ambiental, y tratando de cambiar desde gobierno, y me acuerdo mucho que un día llegué a un jardín de niños, chiquitos, y ese jardín era el que más agua consumía de todas las escuelas que había. Y lo fui a ver, ¿verdad? Y entonces los niños en el recreo jugaban a quién podía hacer sobre el tubo de cobre, quién podía hacer que saliera el rollo más grande de agua. Le aventaban monedas de cinco pesos, le aventaban monedas de diez pesos, y ganaba el que creara la fuga de agua más grande. Y tú le preguntabas al profesor, oye, ¿por qué dejas que los niños jueguen así? Y te decían, pues el agua es gratis, no la pagamos nosotros. Y así como esta experiencia, me fui topando con pared en varios lados, y fui, en alguna ocasión tuve la oportunidad de platicar con otra escuela, los convencimos de ir separando los residuos, empezamos a separar el material, y ya que lo tenían todo separado, pues nos topamos con otro problema que fue, ¿y ahora qué hacemos con lo que separamos? Y no había nadie que pasara por ese material separado, y es realmente frustrante, y lo entiendo perfecto, cuando tú haces esta separación en casa, y pasan a recogerla, y se lleva todo junto. Y de ahí, pues, como nos pasa mucho si iniciamos algún proyecto, me topé con pared. Me desolucioné un poco, estuve casi un año y medio sin seguir haciendo actividades medioambientales, y tuve la oportunidad de ir a cenar un día a casa de un amigo, y me di cuenta cuando iba yo entrando, pues que también tenía ahí separado el PET, y había una pila ahí de libros, y ahí vas brincándola, y ves cómo pasas, y le preguntas, oye, ¿y qué haces tú con lo que separas? Y me dice, pues nada, o sea, lo separo, pasa el camión, lo vuelve a juntar todo, pero pues yo no quiero dejar de separarlo, porque quiero que mis hijos tengan esa forma. Y entonces uno ahí toma decisiones, y se da cuenta que la solución a los problemas que tenemos nosotros, no depende de la iniciativa privada, no depende del gobierno, no depende de lo que es conocido como el sector social, porque al final de cuentas, depende de todo. El gobierno no es un ente extraordinario formado de diferentes personas, somos nosotros mismos que tenemos oportunidad de realizar un servicio público, y la solución a los problemas tiene que ser entenderlo, eso ha sido uno de los grandes retos a los que nos topamos, porque cuando iniciamos este proyecto hace cuatro años, quisimos iniciarlo en una expoferia aquí en Coatzacoalco, leímos los libros internacionales, los códigos de colores, y ahí fuimos, pintamos los tambos de 200 litros, de rojo el de esto, de azul el de esto, de amarillo aquel, le pusimos un letrero que decía cartón, papel, aluminio, y la gente fue caminando en la expoferia, y tiraba la basura, no se daba cuenta que tenía que separarlo, porque tuvimos toda una generación completa, que creció con el único esquema ambiental que había antes, que era deposita la basura en su lugar, y eso nos enseñaron a hacer, eso fuimos aprendiendo, fue lo que nos fueron repitiendo, y nos dimos cuenta que el principal problema que teníamos, era que no sabíamos que tenemos un problema, no podemos resolver los problemas que tenemos, si no aceptamos que lo tenemos, cuando hemos tenido la oportunidad de platicar en las escuelas, o hemos tenido la oportunidad de platicar en las empresas, sobre esta situación, tú le preguntas, ¿cuál es el problema de la basura? Dice, el problema de la basura es que no pasa el camión a llevársela, cuando está fuera de mi casa, y entonces estamos tratando de resolver el problema de la basura al final, y no desde el principio, el problema que tenemos, es que no conocemos que tenemos un problema, nadie sabe a dónde se van sus residuos, nueve de cada diez personas, a las que tenemos oportunidad de platicar, no saben a dónde se van sus residuos, solamente saben que cuando la sacan, eventualmente se van, y cuando tú le empiezas a explicar las consecuencias que tiene, eso que compramos, eso que tiramos, eso que desperdiciamos, empiezas a entenderlo, y empiezas a hacerlo por voluntad, esa es al final del día una de las cosas que nosotros hemos identificado, no va a haber manera de que podamos solucionar los problemas que tenemos, si no le explicamos a la gente, cuáles son las consecuencias de los actos que realiza, porque una vez que lo hemos hecho, una vez que lo han entendido, nosotros al día de hoy tenemos cerca de 200 contenedores, a lo largo de toda la ciudad, hicimos un modelo de contenedor diferente, transparente, que permite ver qué hay adentro, y la gente ha entendido que es para colocar otro tipo de residuos, es para facilitarle la separación de los residuos, y se ha vuelto consciente. Nosotros llegamos a reciclar cerca de 15 toneladas antes de la pandemia, y con la pandemia llegó un momento donde, pues sí estábamos en la decisión de si cerrábamos o no, porque la mayoría de nuestros proyectos eran en escuelas, y afortunadamente, de una manera, ahora sí que nos hizo muy feliz, la gente que había iniciado estos proyectos en la escuela, como no había clases por la pandemia, dijo, oye, tráeme un contenedor a mi casa, ya me puse de acuerdo con mis vecinos, vamos a empezar a separarlos acá, y entonces eso te permite darte cuenta de una cosa que es muy importante, cada iniciativa, cada idea, cada cosa que te apasiona y te motiva, no estamos solos en ello, hay mucha gente que comparte nuestro entusiasmo, y que está esperando que alguien inicie este movimiento, inicie una idea, para poder llevarla a cabo, entonces, cada que nosotros tengamos algo que queremos resolver, debemos de recordar que no estamos solos en la solución de ese problema, hoy nosotros seguimos activos, seguimos reciclando cerca de 5 toneladas, que vienen directamente de nuestras casas, ya no hay que preocuparse, ¿qué vamos a hacer cuando ese material llegue al sitio disponible? en la solución final, porque estamos resolviendo, tratando de resolver el problema, desde el principio, y no lo estamos haciendo porque yo gobierno, y le diga a cada uno de ustedes, lo tienen que hacer, lo estamos haciendo, porque la gente está convencida, de que es algo que tiene que hacer, por eso nosotros, en este proyecto, le estamos apostando, a la educación ambiental, tenemos que ser capaces, de explicarle a cada uno de nosotros, por qué debemos de cuidar nuestro medio ambiente, qué consecuencias tiene, porque al final del día, esa es la mejor manera, de poder resolver los problemas, que nosotros como ciudadanos los entendamos, que no lo hagamos, porque hay una ley que nos lo dice, que no lo hagamos, porque me pueden venir a sancionar, que lo hagamos, porque estamos convencidos, de que esas acciones, que tenemos que tomar, son las que en realidad, van a cuidar a nuestro medio ambiente, y de esta forma, hemos logrado ir creciendo, empezamos con un municipio, y de ahí nos fuimos expandiendo, otros municipios de la región, y seguimos trabajando con ellos, entonces, esta es la reflexión, la experiencia, y la invitación, que yo quiero compartir con ustedes, uno, tenemos que reconocer, que tenemos un problema, esa es la primera fase, de poder solucionarlo, nos hemos, dedicado prácticamente a negar, la existencia, de que tenemos un problema, tenemos un problema, de tratamiento de agua, tenemos un problema, de manejo de basura, tenemos un problema, de consumismo, es una realidad, pero si no lo queremos aceptar, no pasa nada, o sea, pareciera, que, es malo reconocer, que tenemos un problema, todos nosotros, tenemos problemas día a día, que tenemos que resolver, no pasa nada, cuando lo reconocemos, porque si no terminamos, aplicando soluciones, yo recuerdo, antes de venirme, a Coatzacoalco, fui a una plática, con la Conagua, y nos decía, oye, la cuenca del río Coatzacoalco, es la segunda, más contaminada del país, pero ya lo solucionamos, uno se pone contento, cuando escuchas, ya lo solucionamos, y preguntas, ¿qué hiciste? Ya la limpiamos, y con eso lo solucionamos, y preguntas, ¿por qué es la cuenca, más contaminada del país? Ah, es que no hay plantas de tratamiento, y sale el agua directo, pero ya lo limpiamos, y no puede uno evitar preguntar, oye, ¿y no sigue saliendo el agua directo? ¿El agua residual no sigue llegando directo? Sí. ¿Y no se va a volver a contaminar? Sí. Pues entonces, realmente, esa no fue la solución al problema, fue una solución temporal, porque no lo atacamos desde el origen, y lo atacamos al final. Entonces, primero, aceptemos que tenemos problemas, no pasa nada con aceptarlo, para empezar a solucionarlo. Segundo, ya bien lo decían, la educación es la mejor manera de cambiar al mundo. Ese es el reto que tenemos. Tenemos que hacer que la gente haga este cambio, porque realmente lo quiere hacer, porque está convencida de que lo necesitamos, y no que sea golpe de ley, o no que sea golpe de sanciones. No va a haber manera, que como sociedad mejoremos, si lo seguimos intentando así. Hasta este momento, no nos ha funcionado de su momento. Y entonces, al final del día, debemos de recordar, que una ciudad, no es limpia, porque se barra mucho. Una ciudad, es limpia, porque se ensucia poco. Gracias. Gracias.